¡Libro de Tejas! Nos vamos a meter en el mundo de los restaurantes de sushi. Habíamos estado en restaurantes chinos. Sí. Esto es otro cantar, otra historia, ¿no? Otro país. Exactamente. Japón. Y tu relación con el sushi está distante. La mía sí, porque lo económico lo impide, ¿no? Ah, está distante desde ese lugar, porque la verdad me gusta mucho, pero... Sí, sí. Es difícil. Es decir, salvo que cuando termine esto, llegue el llamadito. Hola, soy Andy Saku. Ah, sí. Claro, no sé. Yo estoy. Si ya se estoy, Andy, te aviso. Yo también estoy para... Pero no sé cómo estará el delivery del mejor lugar en donde se come sushi, que es el jardín japonés. Exactamente. Yo tengo un mejor motivo que el tuyo, que es mi aniversario, el día de hoy. Sí. ¿Eh? 17 años junto a mi mujer, Mili. ¡Epa! Exactamente. Así que... ¿Festejaste? ¿Vas a festejar algo mínimamente? No. Estaba esperando justamente este detalle. Pero bueno, si te parece poco, Miyagi, 17 años, bueno, allá a vos. Allá a vos. Mal, Miyagi, vos, ¿eh? Mal. Qué manera rara de pedir una atención, ¿no? Que es agrediendo al otro. Sos una vergüenza, Miyagi. No, no, al contrario. Los queremos mucho a todo el jardín japonés. Vamos a arrancar con un lugar que se llama Paru Inka Sushi. Y entonces alguien dice... Mirá cómo se llama esta persona. Se puso de nickname, hola mundo. Hola mundo. Hola mundo. Y dice... ¿Qué? Sí, perdón. No, no, no. Qué ego que tenés que tener para pensar que el mundo te está escuchando. Exactamente. Así se presentaba Vilar en su programa de radio. Y acá esta persona dice... Me bañaron en champán. Y el dueño o encargado no solo no pidió disculpas y tampoco acercó toallas o servilletas limpias. Impresentables. Pero si necesitaba una toalla, realmente lo bañaron. Lo bañaron fuerte. No es que le cayó una gota. El champán igual, viste, es peligroso, ¿no? Al abrirse... Sobre todo, si lo sacudís antes, por ahí le hicieron una joda, ¿no? Lo que pasa... Alguien ganó algo ahí y festejó con el champán. Ah, ahí está. Ahí está. Algo había pasado así porque si no, si se abre que cae un poquito. Y comer mojado te predispone para el ojete, ¿no? La mancha vas al baño, ¿no? Te la sacás, pero... Esta es otra historia. Qué difícil. Qué difícil. Vamos a Fujisan en la calle Mendoza. Y un tal Francis dice, muy mala experiencia, la atención pésima. Y para hacerlo peor, mi comida tenía un pelo gigante. Sí. ¿Qué gigante es? ¿Es largo o grueso? Me daría más asco que sea grueso. Que sea grueso. Enrulado o peor. Un pelo grueso me daría mucho asco. Sí. Ahora, gigante... ¿Puede ser así? Un pelo así que va dando vueltas por todos. Se mete por acá, toco esto, toco esto, otro, o lo voy por todos lados. Agarra todas las piezas. No es un mini pelín que dice, bueno, listo, saco esta pieza y listo. Sí. Igual si... Se paseó por todos lados. Si es gigante, pertenece a una mujer. A mí me da menos asco el pelo de un cabello femenino que masculino. Está bien, pero eso porque sí. Porque sí, porque sí. No sé, porque mi cabeza funciona así. Yo otro vez había leído que el hombre se lava más el pelo que la mujer. Ah, ¿sí? Una vez había leído. No, 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 porque la mujer está haciendo eso de dos veces por semana, tres, no me acuerdo cómo se llama, el proceso, es el cual no tenés que lavar. Y el hombre se lo lava porque no importa un carajo. Bueno, seguimos con Fushisan y acá alguien dice, advertencia, ¿no? Uy, está bueno cuando arranca así, advertencia mayúscula, ya. Uy, ¿qué pasó? Pará, ¿qué pasó acá? Encima, ¿con sushi? No pidan sushi en este lugar porque es el mismo sushi que venden en los supermercados de la calle de Arrideños. Nosotros mismos vimos entrar a un proveedor con una bolsa llena de los mismos rolls, con las mismas etiquetas del supermercado. El servicio, además, es bastante lento y los precios carísimos. ¡Ah! Igual, qué verde que está la casa de sushi. No lo hagas entrar con los rolls en la mano y por la puerta. No, es que quizás entraron por puerta secreta y esta persona estaba pispiando ahí de más. No, bueno, está bien, pero hace una puerta hipersecreta. Hace un sistema de túneles. Ah, de túneles. Desde tu casa hasta el lugar de sushi. No sé, pero que nadie se tiene que enterar. Y no puede ser que quizás ese día se quedaron sin sushi y dice, bueno, nos salva las papas de Arrideños. Y si estás a dos cuadras, ¿cuáles son los que nosotros compramos una vez que son esos rolls así que vas cortando? Que son baratitos. Los cortás y después los vendés a precio carísimo. También te puede pasar que decís, nos quedamos sin sushi. Pedís ahí a Arrideños y lo ves y decís, che, esto es mucho más barato. Y ya pasa a esa ser la dinámica, ¿no? Echás al mozo, echás a todos. Y te quedás con alguien que traiga eso, nada más. Necesitas solo un cuchillito para cortar esos rolls. Exactamente. Vamos a Osaka, en la calle Soler. Y una chica, Abril, dice, pésima atención de los mozos con actitud soberbia y discriminatoria cuando hicimos preguntas sobre el menú y los precios. No lo recomiendo. Ah, acá está claro, ¿no? ¿Qué? Perdón. Y lo discriminatorio, porque vos vas a comer sushi o Osaka, que es un lugar re caro. Sí, sí. Y ya entrás a preguntar y el mozo te dice, pero escúchame, rata sucia. Escúchame, barat. Claro. No estás precios acá. Claro, vos tenés que ir a otro lado, a la parrilla de coco. ¿Qué hacés acá? Pagás ciego. Dame la tarjeta ciegamente, listo. Estarán entrenados los mozos así para justamente sacar al barat del camino. Hacerte sentir mal, porque encima, aparte, dice, menú y precios. Tampoco sabían qué era cada cosa. Estamos muy en pelotas. No podés caer así. Vos a estos lugares tenés que ir o con el anillo ya relajado, para que duela menos. O bueno, mures. No, nunca murar, nunca murar. Sigamos con Osaka, y acá Carolina dice, muy caro, y los platos son básicos. El mozo te pone el dedo en el plato para decirte cuáles son los ingredientes. Mirá, esto es esto, esto es otra cosa. Pero ahí hay que ver si presiona la pieza, si la toca, si es a distancia, ¿no? Sí, da mucho asco. Yo no sé si es tan grave, en realidad, que la toque un poquitito. Pero bueno, igual la toque. Sí, hay que ver cómo tenía la uña, ¿no? Si tenía mure abajo, hay que ver. Bueno, en estos tiempos esto no se va a permitir, de ahora en adelante, ¿no? No, se acabó, se acabó la buena época en que el mozo te tocaba el plato. La época de oro, ¿no? Le vamos a decir a nuestros nietos, ¿vos sabés que nos saca? Son muy chiquitos, pero cuando yo era más grande, eso. Te caíste, me gustó porque lo tiraste, tomá, ya está. No termino la frase, me chupo un muero. No valió la pena, no valió la pena. Quiero eso, ¿eh? De vos, este año, mucho, mucho de eso. Eso vas a tener. Sí. Sushi Katsu se llama este. Sí. Un tal Saúl dice, me gustaba este local, pero fuimos y lamentablemente había muchas cucarachas. Matamos aproximadamente cuatro. Yo no le creo. No le creo algo. Para mí vio una cucaracha. Ah. Aproximadamente cuatro, ¿cuatro te acordás? Es un número que te acordás. Tenés razón. Si hay veinte, decía, aproximadamente unas veinte. ¿Cuatro te acordás que mataste? Y te acordás hasta cómo mataste a cada una, ¿no? Sí. A la primera le digo la servilleta, a la segunda con el pie, a la tercera ya estaba más entrenado y la agarré con los dedos. Bueno. Pero para mí una vio. Una. Pero una no alcanzaba y dijo, bueno, voy a exagerar. Y matar cucarachas, si tardan en traerte el plato, puede ser un divertimento, ¿no? Digo, estás ahí. Hacemos un descuento. Claro. Te maté cuatro. Claro. Dale. Yo la mato, la meto dentro del sushi y digo, mirá cómo me vino. No me cobres, por favor. Vamos a... Siempre pensé eso. Sí. ¿Qué pasa si traes algo de tu casa y lo pones en un plato y decís, mirá lo que me vino? A mí me da la sensación que los restaurantes deben estar entrenados, pero es difícil la situación ahí. No, aparte estás con el celular diciendo, mirá que le saco la foto, mirá que lo filmo. Mirá que lo filmo. Mirá los seguidores que tengo. Le mostré a los seguidores de Kiki Kaki. ¿Cómo se llamaba? Kiki Kaki. Kiki Kaki, ahí está. Kiki Kaki. No puede ser que haya él pasado por la puerta y no haya comprado nada y diga, no me gusta el pescado crudo. Ah, pero... Él fue. Entró y por nuestro. Soñemos con que entró, claro. Ah, porque yo creo que en la foto, porque yo no veo la foto y me parece que él está en un lugar de sushi, ¿o no? No. Mirá, entró en la foto. Él posteó esta foto, el comentario, y ahí se está comiendo unas papas con unas salchichitas arriba. Está bien. Ese sándwich de picada, porque tiene queso cortado en un cuadradito con cuatro fetas de jamón crudo. Claro. ¿Qué entendés vos? A mí me gusta esto, hermano. ¿Qué me gustaría dar con tu sushi? A mí me gusta esto y por eso te voy a poner una estrella a vos. Se lo tiró, totalmente. Se lo tiró en la cara y dice, esto es comida, boludo, qué pescado crudo. Y le tiró toda esa porquería a taparterias, ¿no? Pero bueno, rico. Y después le pone una estrellita. Claro, claro, claro. Buena forma de criticar. ¿Sabés qué? Le veo re cara conocida a la... Pará, pará, ¿cuál es él? La que está con algo blanco es una señora también, ¿no? La que tiene una... Es una chica. La de negro con algo blanco acá. La de negro, ¿esa no es conocida? ¿O alguien es? ¿La toma y ya sabes? Alguien es. Me gusta cómo se acerca sigilosamente. Sí, sí, porque se tiene que ver. Se mueve a cuerda y a ver cuál es... ¡Tac! ¡Ah, la agarró! La agarró. La agarró fuerte, ¿eh? Pero la agarró de los huevos. Qué lindo, qué lindo saber quién es ella. Bueno, sigamos. Vamos a Samurai Sushi. Bueno. Y acá Osvaldo dice... Caro, sin el sabor que supo tener y luego de comer sushi tuvimos unos días de extraña actividad gástrica. En fin, nunca más. Ay, qué... Así se pega, ¿eh? Sí, qué fina manera de decir... Me dio cadera. Sí, me dio cadera tremenda. Pero aparte uno, si algo le tiene miedo a sushi, es a esto. Sí, 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 sí. Entonces, tenés que saber... Pero igual para unos días de extraña actividad gástrica. Si te cae mal, el pescado lo sabés al toque, ¿no? Varios días que no sabés. Claro, claro. Si te cae mal, no llegás a tu casa de la caca que tenés. Se pasó de fino esta persona. Sigamos. Vamos con... Karoi Asian Cuisine. Kaori, Kaori, Kaori. Ah, claro, si no, no suena a japonés. Vamos a este comentario muy largo que dice... Malísimo, precios exagerados, falta terrible de sabor en los platos, porciones muy grandes o muy chicas hay para todos los gustos. Todos los camarones sucios. Me di cuenta cuando ya me había comido uno. Los fideos sobrecocinados, el arroz pasado con gusto ha quemado y seco muy seco. Y las Giosa tenía gusto a todos menos Giosa. Los peores 1.500 pesos de mi vida. Hay más calidad en el promo de Panchín del Kiosquito de la Mari. Cero de 10. Cero de 10. Para mí existe el Kiosquito de la Mari y la promo Panchín está buena. Está, sí. Es el mismo concepto del anterior, ¿no? Que va por otra cosa y le responde el propietario. Sí. Dice, lamentamos que nuestros productos no hayan sido de tu agrado. Los sabores y texturas son subjetivos. Tienes razón. Respecto a la calidad de nuestra materia prima y su higiene, nuestra reputación y el resto de las opiniones avalan lo contrario. Te invitamos a visitar nuestro local cuando quieras conocer el proceso de producción. Eso me gustó. Sí. Que te inviten. Vení a ver cómo cocinamos todo. Y vos estás ahí mirando atrás y decís, esto se lava, a ver esto. Te quedás ahí mirando todo el tiempo. Lo que pasa que, está bien, yo soy Joaquín, acepto el convite, pero no aviso cuando voy. Porque si yo le digo voy mañana, ahí ya el dueño entrena al cocinador y dice, che, hoy lavamos bien todo, las ratas no aparecen y demás. No, es que vos tenés que decir, voy el jueves y caes el miércoles. Ah, claro, pude hoy y te metés y ves un desastre. Ves al cocinero todo encacado. Bueno. Bueno, esto puede ser, puede ser. Puede ser, claro. Sigamos con el mismo lugar y acá un tal Pascual dice, decepcionante la atención de Javier, su propio dueño. Tres veces consecutivas tuve problemas con el delivery por recibir mis pedidos con más de una hora de espera cuando por teléfono me decían 30 o 40 minutos. La respuesta de su dueño aún no la puedo asimilar. Eso me encantó. Tenés mala suerte. Se trata de una cuestión de azar para nada. Más bien se vincula al pésimo servicio que ofrecen. Frente a mis sinceras molestias, solo obtuve terquedad, desconocimiento y destrato. Que bien se expresa, ¿eh? Hasta ahí me parece que era. Ahí está. Me encanta el tenés mala suerte. No podés tener mala suerte. ¿Qué es la mala suerte a la hora de que te llegue tarde la comida? No, puede ser. Mil formas de mala suerte. Vos pedís por delivery. Sí, sí. Y justo salió el chabón que hacía el delivery con la bicicleta o la motito. Es mi, no sé. Mala suerte uno. Mala suerte dos. Ese día el cocinero. Tránsito. Tránsito. O se corta un dedo. Ay, no puedo seguir cocinando. Y ahí se... Mil formas de mala suerte. Dejás abierto todo, ¿no? Y diciendo, yo no tengo la culpa. Acá sos vos, ¿no? Puede ser. Que sos piedra. Bueno. Sí. La verdad que le pido perdón a Kaori por haber pensado mal de ellos. No, por supuesto. Vamos a Sushi Man en Nueva Córdoba. Ya vamos a la provincia de Córdoba y acá. Fabián dice, no existe. No solo que no existe, sino que Sushi Man, Nueva Córdoba, toma el pedido por la aplicación. Y cuando lo vas a buscar, ves que no existe. Y no hay a quién reclamar. Los teléfonos no pertenecen a abonados. Un desastre. No termina de entender cómo funciona este negocio. No, esto es una estafa hermosa. Más que un desastre. Pero te toma el pedido. Por eso, vos abrís una aplicación, ¿no? Sí. No sé cómo, está aprobada. Ahí, bueno, entras. Pedís. La aplicación, vos desde tu casa nunca tuviste nada que ver con el sushi, no. Pero la comida te llega para mí. Te llega. Lo que pasa es que no tiene dónde reclamar. Si hay un problema, no tenés dónde reclamar. No, pero... Y no sé dónde estará cocinando esto. Acá dice, cuando la vas a buscar, no existe. O sea, evidentemente pidió para retirar por el local. Para mí no, para mí fueron a por todo. Que es, solo abrí la aplicación. Yo nunca toqué un sushi, ¿no? Bueno, tiene vida corta ese negocio, pero bueno, no está mal. Pero para vida corta, ponerle esa viva en el tercer día, te la dan de baja. Sí. Y ahí cuánto hiciste. A él ya cagaste a muchos. Yo lo que interpreté es que eso se hacía en una casa, ponele. Ah. En un departamento. Y si vos querías, por alguna razón, ir a ver o lo que sea para reclamar... No existía. No existía, pero bueno. Sushi World. Sí. Y acá Marcelo dice, pedimos delivery y nos dio de vuelta un billete destruido de 50, realmente inutilizable. Y 20 billetes de 5. ¿Será porque en breve salen de circulación? No hay necesidad. Tómalo todo vos. Tómalo todo vos. Claro, claro. Toma toda la mierda que me sobra vos. Sí. ¿Hasta cuántos billetes de 5 le podés encajar a alguien en esta situación así? ¿Te acuerdas? Esto fue hace un par de meses. Tres. 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 Ya tres te en bronca. Cuatro lo querés matar, ya cinco me tomá por boludo. A mí un taxista me dio cuatro. Le dije, todo me vas a dar. Me dice, no tengo otra cosa. Y cago de putas. Y el de 50 roto, te duele un poco más, porque uno tiene el viejo recuerdo que el de 50... El 50 vale. Vale, pero el de 50 roto. Tiene peso el de 50. Perdí un alfajor, ¿no? Bueno, seguimos con Sushi World y acá alguien dice, chelo, ¿no? Opina. No están armando con firmeza el sushi. Uy, es fundamental eso. Eso te arruina. Por más que el salmón sea rico y el arroz esté bien hecho, ya se desarma. Porque aparte muchas veces es engañoso y hasta que no toca la salsa de soja no sabés si es desmoronable o no. Sí. Y cuando toca hace una plancha ahí y se queda directamente. Así que muy bien puesto esta única estrella. Y terminamos con Sushi 2x1. Qué raro llamarte así, ¿no? O sea... Sí. Aparte, supuestamente no es 2x1, ¿eh? Ah, bueno. Porque el 2... Ah, ¿no es 2x1? No, hay una promo medio rara. Lo leí, pero bueno, era muy complicado. Pero no es 2x1. La famosa promo engañosa. Claro, porque vos pedís y te quedés esperando, ¿no? ¿Qué es 2x1? Creo que el segundo sale un 50%. Pero no es 2x1. No, no es 2x1. No, no, no. Bueno, y acá Nicolás dice, Pedí una tabla de sushi y me trajeron un pedazo de alpargata vieja con arroz duro. Se intoxicó toda mi familia. Por suerte estamos bien. Me gustó el por suerte estamos bien porque es como una intoxicación heavy. Dices, che, bueno, llevo tranquilidad al mundo que... Bueno, esta la pasamos. El sushi te puede mandar para el otro lado. De hecho, qué famoso casi se muere por la ingesta de sushi. Por culpa de ingesta de sushi. Qué famoso. Soldán. No. ¿Quién? Burlando, amigo. Ay, no lo tengo, pero para nada, ¿eh? No es que la tenía la punta. Estuvo pendiendo un hilo, ¿eh? Mirá, no sabía. Ay, Shazam. A ver, ¿quién es tan rápido? Pero ¿cómo puede ser? A ver. Ay, íbamos a por la señora que se clavó la salchichita con papa. Sí. A ver. ¿Quién es señora? Tiene cara como diciendo, oh, esto me va a doblar todo. No, es ella. Es ella. Sí, sí, es. Lo que dice acá es Elba Turturro. ¿Elba Turturro? Sí, de Sarandí. Tiene una gomería. Sarandí. Ah, ¿pero ella maneja la gomería o tiene también? Solamente es la dueña. Parece que la alquila, ¿eh? Ah. Elba Turturro. Sí, sí. ¿No se sabe nada más de Elba? ¿No te tiran a más el Shazam? Bueno, sé que está divorciada, que tiene dos hijos. Ahí va. Sí. Y va mucho al bingo de Avellaneda. ¡Uh! Claro, porque está cerca de Sarandí. Ahora no, porque es cuarentena, pero está yendo mucho. Ahora no. Igual, al tener gomería, está habilitada para abrir. Eso te pido. Haceme, entráis acá, entráis acá. Poné uno y otro, uno y otro. No, no. Como la agarraste a Elba. Sí, la agarraste de lleno, como todo. Y, pese a que vos no sabías que burlando casi se muere por sushi. No lo sabía. Te voy a dar la posibilidad de opinar del mundo del espectáculo, después de esta tanda y este bonito tema.